Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad abordaremos un tema de especial interés para toda la comunidad universitaria y el público en general. Presentar informes sobre la situación financiera de la universidad y hacerlos de conocimiento público ha sido una cuestión de responsabilidad y transparencia institucional. Además, mantener ese tema en el debate en la agenda nacional ha sido uno de los aportes de la UNAL precisamente a ese debate permanente sobre la financiación de la educación superior pública en el país. Para conocer los aspectos más relevantes en ese sentido, hablaremos en este programa con el profesor Álvaro Viña, gerente nacional financiero y administrativo, y con el profesor Carlos Alberto Garzón Gaitán, director nacional de planeación y estadística. Bienvenidos, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y a todos los asistentes a este UNAL al día. Bueno, profesores, muchísimas gracias por la compañía. Vamos a empezar entonces este diálogo con una pregunta dirigida al profesor Viña. Profesor, el 14 de diciembre del año 2018 se garantizaron recursos adicionales al presupuesto de las universidades públicas en el país, esto a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Cuéntenos cuál fue el aporte que la universidad recibió mediante esta gestión que se realizó gracias a la Mesa de Diálogo de la Educación Superior del año 2018. Sí, Laura, gracias. A ver, un complemento a un elemento que está en la pregunta y es que los recursos no quedaron consignados únicamente en el Plan Nacional de Desarrollo. También hubo otras reglamentaciones para ellos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la ley de votaciones. Pero en general esos acuerdos del 2018 generaron para todo el sistema de educación pública superior 4.5 billones de pesos. Y un poco ya de manera particular y específica para nuestra universidad, en orden de magnitud, para el 2019, que fue el primer año en que se asignaron los recursos, nuestra universidad recibió 40 mil millones de pesos, pues por todos los conceptos allí considerados en los acuerdos. Para el año pasado fue algo similar, un poco menos, 39 mil millones de pesos. Y para esta vigencia del 2021 hemos recibido ya 35 mil millones de pesos, en donde podemos señalar que precisamente al día de hoy el gobierno nacional ha honrado todos los compromisos en los que se refieren a esos acuerdos. De forma tal que así, a grandes rasgos, podemos señalar que al día de hoy hemos recibido 115 mil millones de pesos de recursos adicionales producto de las negociaciones del 2018. Profesor Garzón, le quería preguntar, ¿qué mecanismos tiene la universidad para asegurar el buen uso de estos recursos? ¿Qué dependencia o cómo se hace el control sobre la administración de los mismos? Gracias, Laura. Vimos que la ventaja que tenemos no solo es el comportamiento ético en la universidad, sino que la mayoría de estos recursos llegan con destinación específica. No solamente diferenciando inversión y funcionamiento, sino que todos los demás tienen normas legales que determinan la manera como deben ejecutarse y controlarse. Generalmente esos recursos adicionales llegan por convocatorias específicas externas, requieren proyectos formulados a un alto nivel, especialmente si provienen de la fuente de regalíes. Y además de eso, pues tenemos el Comité Nacional Financiero Administrativo a nivel interno y los organismos de control que tienen su vocería interna a través de control interno, pero a la vez la Contraloría General de la República pues hace ese control. Entonces los controles son múltiples y realmente lo importante es la transparencia y la comunicación correcta que haga la universidad sobre el destino de esos recursos. Profesor Viña, de manera recurrente se ha resultado la crisis de financiación por la que atraviesan las universidades públicas en el país y por supuesto la universidad también, la Universidad Nacional. Cuéntenos cómo es la situación al día de hoy y qué acciones se han adelantado para solventar esas dificultades. Pues podemos señalar que el grueso, el grueso de casi todos esos recursos, esos 100 millones de pesos largos a los que me referí hace un rato se han destinado a cubrir funcionamiento que es precisamente donde está concentrado el tema estructural del desfinanciamiento de las universidades públicas. Al haber aplicado los recursos a ese faltante, la situación de faltante presupuestal para el día de hoy no ha desaparecido. O sea, no es que pasáramos de tener un faltante a comenzar a tener superávit presupuestal. No, esa no es la situación. Pero gracias a esos recursos adicionales que en el marco de la negociación del 2018 se han asignado a nuestra universidad, podemos decir que al día de hoy, en el momento en que hacemos este programa, el faltante proyectado de nuestra universidad a diciembre 31 está en orden de magnitud, diciembre 31 del 2021, en orden de magnitud en unos 5 mil millones de pesos. No podemos afirmar en este momento que van a ser 5 mil millones de pesos, pues toda vez que el ejercicio presupuestal es completamente dinámico. Es como si se viera una película andando. Pero digamos hoy, si miramos y proyectamos cómo está nuestro comportamiento de ingresos, gastos y costos, en esa comparación y en ese balance a realizar, podemos señalar que hoy, nuestro faltante proyectado para diciembre 31 de este año, estará alrededor de 5 mil millones de pesos. Profesor Viña, ¿cuál es el balance que se puede hacer del recaudo por estampilla Universidad Nacional de Colombia y otras universidades públicas? Profesor Viña, ya pues un poco en términos del balance podemos decir lo siguiente, para la vigencia del 2019, que fue el último año, según la ley que es del 2013, nuestros ingresos por ese concepto correspondían al 70% del recaudo de la estampilla. El otro 30% se distribuye o se distribuía en el 2019 y vigencias anteriores entre las demás 31 universidades públicas. La ley establecía que pasados 5 años, en el sexto año, que fue el año 2020, el año anterior, la vigencia del 2020, ese pari-paso cambiaba, ya el 70% pasaba para las 31 universidades públicas restantes y el 30% para nuestra universidad nacional. Eso significó ingresos de esa estampilla por el orden de magnitud de 27 mil millones de pesos. Y para esta vigencia estamos esperando recursos más o menos similares, así fue por el presupuestado, alrededor de unos 28 mil millones de pesos. Bueno, profesor Garzón, la universidad ha tramitado cuantiosos recursos a través del Sistema General de Regalías. Cuéntenos qué tipo de inversiones ha realizado la universidad con esos recursos. Sí, hay que tener en cuenta que los fondos de regalías tienen varias características. Entonces, depende mucho de la fuente, de esos fondos de regalías, el uso que se le da. Por ejemplo, si la fuente es regalías que pertenecen a los entes territoriales, pues básicamente nos han servido muchísimo para financiar la construcción de la sede de La Paz. Y la construcción completa de la segunda etapa de la sede de Tumaco. De todas maneras, también existe el otro fondo, el de Ciencia y Tecnología. Y en ese ya se permiten inversiones para mejorar las capacidades en investigación que tiene la universidad, ya sea a nivel de infraestructura de laboratorios o en algunos casos también, tanto este fondo como el anterior se han usado para financiar estudiantes de posgrado a nivel de doctorado y maestría en muchas regiones del país. Hemos logrado una cifra bastante significativa de 138 mil, casi 139 mil millones que provienen de esas fuentes externas y que requieren una contrapartida cercana a 28 mil millones por parte de la universidad. Entonces, si lo mira uno globalmente, es una inversión realmente grande y la universidad sigue, además de estos recursos que ya están asegurados, gestionando proyectos nuevos por una suma cercana a los 230 mil millones que esperamos en los próximos años puedan llegar a financiar los proyectos de la universidad. Pero en general es para cuestiones relacionadas con inversión y en ningún caso para funcionamiento. Es decir, profe, que esos recursos no sirven para reducir el déficit que tiene la universidad, sino que tienen esa destinación, como usted la puede decir, específica. Sí, señora. Sí, realmente es importante aclarar eso porque la mayoría de las fuentes nuevas que se han logrado gestionar en las universidades públicas y en la universidad nacional están orientadas a esa inversión. Y es una paradoja porque como toda inversión tarde o temprano genera gastos de funcionamiento, pues la universidad de todas maneras tiene que financiar la sostenibilidad de esas inversiones a largo plazo. Para darles un ejemplo, en estos días se entrega a la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá, el nuevo edificio de aulas, pero a partir de esa entrega, pues la sede, la facultad y la misma universidad tienen que financiar todos los gastos de funcionamiento, de vigilancia, aseo, seguridad, etcétera, que se derivan de esas inversiones. Entonces, en lugar de contribuir a solucionar el déficit, seguramente lo van a aumentar. Es así, profesor Piña, explíquenos por qué se habla de resultados positivos en los balances anuales si por otro lado se presentan los faltantes presupuestales. Laura, gracias por la pregunta, porque precisamente es de las cosas que a veces más dificultades presenta cuando tenemos que explicar nuestros estados financieros. Y a eso se refiere un poco el tema de esos excedentes que efectivamente y esos balances positivos que están en su pregunta. Empecemos señalando que una cosa son los estados financieros, que en la práctica es producto de un ejercicio contable, de registro y reconocimiento contable, y se presentan a manera de una foto en unas fechas específicas. 31 de diciembre de cada año. Esa es una foto. Y otra cosa es el ejercicio presupuestal, que eso sí no corresponde a una foto. En un contexto distinto, hace unos minutos me refería a ello, es como si se viera una película en movimiento donde van entrando unos ingresos y van saliendo unos costos y gastos y viene un balance, un pretendido equilibrio presupuestal que entre otras las normas del presupuesto público así lo exigen, que el presupuesto esté balanceado. En la práctica, como hemos dicho, eso es una película y ese balance de que ingresos y gastos sean iguales no es más que un esfuerzo que hacemos quienes hacemos esta gestión financiera en las entidades públicas. ¿Qué pasa en nuestra universidad? En nuestra universidad, por ejemplo, debemos tener en cuenta que tenemos un pasivo pensional importante. Ese es un pasivo pensional que en los estados financieros de la universidad constituye un activo. Es una cuenta por cobrar que además se vuelve patrimonio en un momento dado, que como tal no es patrimonio de la universidad, no nos enriquece, no tenemos esto de manera disponible para uso de nuestras actividades misionales, sino es un pasivo pensional que le tenemos que cobrar al gobierno nacional con el propósito de cubrir precisamente esa necesidad. ¿Qué más tenemos? Nuestra infraestructura, nuestra planta, equipos, laboratorios. Y efectivamente, de hecho, de manera reciente, cuando se adoptaron las normas internacionales en la contabilidad en el sector público, pues precisamente hubo que hacer un reconocimiento y una revaloración de muchos de esos bienes aplicando las nuevas normatividades. Y en general, al hacer todas estas sumas y restas desde esa perspectiva y tomar la foto, nos salen unos recursos que en nuestros estados financieros, y si se utilizara el lenguaje de las finanzas privadas, serían utilidades. Pero todos sabemos, tanto en finanzas privadas como en finanzas públicas, que uno, por ejemplo, no paga nómina con utilidades, uno no paga impuestos con utilidades y un largo etcétera. Sencillamente ese es un resultado producto de una foto en un momento dado. Otra cosa es lo que va pasando en la película. Esos ingresos diarios, esos gastos y costos diarios que debemos propender a balancearlos. Y eso sí es el dinero de verdad, verdad, con el que se nos permite mantener operativa y activa la universidad en el día a día. La película, no la foto. Entonces, en la realidad, lo que viene sucediendo es que nuestros gastos operacionales terminan siendo superiores a nuestros ingresos. Y de ahí salen esos faltantes que no son déficit presupuestales, son faltantes, dinero que nos hace falta en nuestra caja. Por muchas razones, muchas de ellas están, entre otras, atadas a lo que recién se ha referido el profesor Garzón. O sea, tenemos una serie de recursos invertidos en unos asuntos específicos que va generando una dinámica de caja de manera particular. En el caso de nuestro funcionamiento, por ejemplo, el grueso nómina, nuestra nómina cuesta más que las transferencias que nos hace el gobierno nacional para cubrir funcionamiento. Y ahí se nos desbalancea los ingresos con nuestros gastos. Entonces, el gran ejercicio es cubrir y tratar de balancear esa caja. No estamos generando los ingresos para cubrir nuestros costos. De ahí surgen los faltantes presupuestales. ¿Cómo lo hemos estado manejando? Aplazando el cubrimiento de esos gastos que vamos realizando día a día para vigencias futuras. En el caso particular de las negociaciones del 2018, recursos adicionales del gobierno nacional, esos a los que me referí en una respuesta anterior, son los que nos han permitido disminuir nuestros faltantes. Pero, por supuesto, no está resuelto el tema porque tiene que ver mucho con el esquema de financiación de todas las universidades públicas y un poco con las discusiones que se han dado en otros contextos que son los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Bueno, profesor Piña, muchísimas gracias por esa explicación. Yo también quería tocarle, profe, un tema muy importante. A raíz de la pandemia, la universidad creó el Fondo de Emergencias. Cuéntenos con qué recursos ha funcionado este fondo y cómo se están destinando estos recursos. Bueno, el Fondo de Emergencias, que básicamente, inicialmente fue creado para la pandemia, pero después cuando surgió el desastre del huracán Iota y su efecto sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, pues fue necesario precisamente concurrir con unos recursos que de dónde han surgido. Esos recursos, por norma interna, antes de la pandemia, antes del Iota, establecen nuestro régimen financiero que se debe disponer de un 20% de reserva técnica. Ese es el concepto y el tecnicismo involucrado de la liquidación de excedentes financieros para circunstancias contingentes de cualquier naturaleza. Eso es lo que dice precisamente nuestra norma interna en el régimen financiero. ¿De dónde salen los excedentes financieros? Pues es básicamente la liquidación de recursos no ejecutados al final de cada vigencia presupuestal, cada vigencia anual con la que gestionamos nuestro presupuesto. Cuando sale o emerge y se declara la emergencia sanitaria, nuestra rectora tuvo a bien considerar el hecho de crear un fondo que nos pudiera comenzar a mitigar los efectos que esa pandemia comenzaba a tener en nuestra universidad. Estamos hablando básicamente de finales de marzo y principios de abril del año 2020. Y es así como ella llevó al superior la solicitud de que se le permitiera crear ese fondo con esa destinación específica y se nutriera precisamente de esa reserva técnica liquidada anualmente que siempre tenemos que hacer. Entonces, la fuente principal de ese fondo es esa reserva técnica de los excedentes financieros y está contemplado recursos adicionales provenientes de fuentes como donaciones o transferencias que hagan otras instancias del gobierno y los entes territoriales de manera fundamental. El fondo, una vez creado, ¿a qué se ha aplicado en la utilización de absurdo? En atender los efectos que sobre nuestra comunidad universitaria ha tenido la pandemia. Todos recordaremos que en el 2020, por ejemplo, se hizo evidente que nuestros estudiantes, un buen número de ellos carecían de planes de datos robustos para mantener sus actividades académicas de manera activa. Entonces, se han destinado y se destinaron recursos para proveer a un número importante de estudiantes, un poco más de 2.000 estudiantes de condición de vulnerabilidad socioeconómica bastante crítica. Se proveyeron con tabletas y, o sea, tablets y dispositivos de comunicación computacional y planes de datos. ¿Qué más? Y hemos destinado estos recursos para fortalecer nuestras unidades y laboratorios que comenzaron a trabajar en iniciativas COVID para adecuar nuestros protocolos de bioseguridad y adoptarlos. Y básicamente en eso se ha ido el grueso del fondo de emergencia entre recursos que de orden de magnitud están alrededor de los 6.000 millones de pesos, un poco más de los 6.000, pero no mucho más de eso. Y además en apoyar nuestra sede Caribe con recursos para que tuviera precisamente la posibilidad de enfrentar la situación del huracán Iota en nuestra sede Caribe allá en San Andrés. Entonces, a grandes rasgos, Laura, eso es lo que señalaríamos de nuestro fondo de emergencia, que dicho sea de paso, por la misma disposición del Consejo Superior Universitario, va a mantenerse de manera permanente. Bueno, muchas gracias, profesor Piña. Ahora regreso con el profesor Garzón. Profe, cuéntenos cuál es el balance que usted puede hacer de la ejecución del Plan Global de Desarrollo. Sí, Laura, uno podría hacerlo desde varias perspectivas. El plan tiene 10 objetivos estratégicos, entonces todos avanzan, algunos con mayor velocidad que otros, pero esto podría ser la primera mirada. La segunda son las metas plan, en el Plan Global de Desarrollo se dan unas metas de gran calado, son 34 metas. Y, bueno, evaluándolas en este momento uno podría decir que nos falta acelerar un poco en las siguientes. La primera es avanzar en la configuración de una nueva política de admisiones en la universidad, que resuelva el tema de la sostenibilidad, el tema de la inclusión de género, y que asegure que se mantengan los programas especiales de admisión. De todas maneras, les recuerdo que estamos haciendo una prueba piloto en la sede de La Paz, muy interesante para resolver el tema de género, pero estamos en deuda todavía de adoptar una nueva política global acogiendo esa experiencia. Hay otro objetivo que hablaba de concebir y estructurar tres centros de excelencia. Los tres avanzan también, pero como suponen ustedes, requieren el concurso de entidades externas a la universidad y sus procesos no son tan rápidos de concertación con las entidades, pero los tres avanzan también en un nivel importante. También estamos en deuda de configurar un sistema integrado de movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesores, de manera que en los meses que restan de esta vigencia del plan hasta diciembre de este año, pues es necesario acelerar esa búsqueda. Estamos también tratando de reconfigurar o reconcervir el bienestar como gestión humana y como bien ser y buen vivir para que desarrollemos integralmente a los estudiantes que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Ese tema avanza, como le digo, pero todavía no se ha adoptado ya como una política formal. Y también tenemos algunas falencias en comunicaciones internas, que era otra meta plan que es muy importante. Pero también habría una tercera mirada, que es cómo van los proyectos de inversión. Ahí simplemente quisiera decir que la mitad casi de los 410 mil millones o 15 mil millones que tiene apropiado el plan para los tres años, prácticamente la mitad está constituida en proyectos de infraestructura física, proyectos que se demoran uno, dos y hasta tres años en volverse realidad, de manera que la ejecución de los dineros va al ritmo de la ejecución de las obras. Y en ese sentido, pues uno no podría acelerar la ejecución de esos recursos si las obras no marchan tal como están planeadas. Recuerden ustedes que durante varios meses del año pasado se suspendió todas las obras físicas en todo el país por orden del gobierno nacional. Entonces, pues todas esas variables influyen obviamente para hacer una mirada objetiva del avance del plan. Pero como le digo, independientemente de cuál es la mirada que adoptemos de estos tres enfoques, pues el plan avanza y esperamos que al final de este año los resultados sean satisfactorios. Profesor Viña, desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las bondades o los aspectos negativos que presenta la gratuidad en las matrículas de la universidad? Desde la pandemia, desde el segundo semestre del 2020, y producto precisamente de la creación del Fondo de Solidaridad para el Apoyo a la Educación Pública Superior, creó el gobierno nacional en el marco de las normas de la emergencia económica, lo que se ha venido dando es un apoyo a la matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2. Eso se realizó en el 2020, segundo semestre, y en este primer semestre del 2021. Y de hecho, de manera reciente, el presidente de la República y la ministra María Victoria Angulo, la ministra de Educación, nos hicieron saber a todos los colombianos que para el segundo semestre de este 2021 se iba a extender ese auxilio de matrícula a los estratos 3, de forma tal que se ha incorporado más en población estudiantil. Ello para las universidades públicas no tiene, digamos, grandes implicaciones financieras, porque lo que representa es una sustitución de fuente de quien paga la matrícula a nuestras universidades. Entonces, ¿a quién y cuál es el sentido positivo de una iniciativa como esta? Pues para las familias, para las familias de nuestros estudiantes a quienes se les está de alguna forma subsidiando ese costo de la educación superior de alguno de sus hijos. Pero para una institución como la nuestra, lo único que significa es un cambio de fuente, o sea, ¿de quién paga? Profesor Viña, siguiendo la misma línea, si se genera faltantes de funcionamiento cada año, ¿por qué la UNAL concurre con la política de gratuidad? Ah, bueno, este es otro tema que nos tiene que llevarme, lleva a mí para responderlo hacia el mes de mayo, junio del año 2020. Porque, de manera particular, la asignación de esos apoyos, el gobierno nacional los estableció como criterio estratos 1 y 2, y va a ser 1, 2 y 3. Pero nuestra Universidad Nacional, para propósitos de matrícula, no tiene el estrato como indicador de registro social. Nosotros tenemos nuestro propio indicador de registro social, que es lo que coloquialmente denominamos PBM, puntaje básico de matrícula, en donde el estrato es un parámetro más entre muchos otros, entre muchos otros. Y aquí hago un paréntesis. Antes de la pandemia, y por norma interna desde mediados de los 90 del siglo pasado, nuestra universidad tiene establecido que todo estudiante, cuyo puntaje básico de matrícula sea inferior a 10 puntos, el puntaje básico de matrícula, para quienes no lo conocen, va de 0 a 100, siendo 0 el menor valor de la matrícula y 100 el máximo valor de la matrícula. Y esto es válido únicamente para los estudios de pregrado. Nuestra norma interna dice que quien tenga 10 o menos puntos de puntaje básico de matrícula, queda exonerado de sus derechos académicos, de sus derechos académicos, o sea, no paga derechos académicos. Hoy por hoy, en orden de magnitud, estamos hablando de 14.000 estudiantes. 14.000 estudiantes. Y ahí hay estudiantes, o sea, no es el estrato el indicador que utiliza la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cruzamos nuestras bases de datos con la exigencia del estrato que solicitaba el Gobierno Nacional para la asignación de esos apoyos, nos encontramos que muchos de nuestros estudiantes de estrato 3 tenían bajos puntajes, por muchas razones. Recordemos que el estrato básicamente se refiere a las condiciones del predio donde se vive, pero no a las condiciones socioeconómicas en las que yo estoy. Yo puedo ser un estudiante en unas condiciones socioeconómicas muy complicadas, ser población vulnerable socioeconómicamente, pero estoy viviendo en la casa del tío adinerado que me está subsidiando. Entonces, esas asimetrías, nuestro puntaje básico de matrícula aspira y pretende legítimamente solucionarlas. Cuando cruzamos eso, un buen número de estudiantes de estrato 3 decía estaban en puntajes básicos de matrícula bajos. La rectora entonces tuvo a bien considerar la posibilidad de llevar a esos estudiantes precisamente a que quedaran incluidos dentro de los apoyos de matrícula. Como la normatividad establecida por el Gobierno Nacional se refería únicamente a estratos 1 y 2, fue la razón por la cual la rectora le solicitó al Consejo Superior Universitario autorización, insisto, repito, para que la universidad concurriera con esos recursos del Gobierno Nacional y complementara esas necesidades, esto en modo pandemia. Eso de hecho no fue de gran discusión en el superior ni nada, porque todo lo contrario, se demostró esa necesidad. Y además sirvió precisamente para que otras universidades que también tuvieron situaciones similares no tienen el puntaje básico de matrícula, pero sí se enfrentaron a la situación del estrato 3, que es un estrato sándwich, es un estrato sándwich, esa clase media a la que cada vez más en estas movilizaciones se han hecho o se ha resaltado, pues justificó a que el Gobierno Nacional, quizás, esto es una especulación, incluyera para el segundo semestre del 2021, el estrato 3, precisamente. Bueno, profesora, ya vamos terminando ese especial de al día unal, pero yo no nos quiero dejar ir sin hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con las finanzas de la universidad una vez finalice el actual gobierno? Esto lo pregunto porque los apoyos a las medidas tomadas hasta el momento han sido medidas coyunturales más no estructurales. Entonces, ¿qué esperamos de las finanzas de la universidad posterior al actual gobierno? ¿Y a quién le preguntas, Laura? ¿Al profesor Garzón? Pues bueno, a ver, realmente es preocupante porque recordemos que estos recursos adicionales a los que yo ya me he referido surgieron en las movilizaciones y en las negociaciones de finales del 2018, a las negociaciones de diciembre del 2018. Y hace un rato señalaba cómo hemos recibido en orden de magnitud 115 mil millones de pesos de recursos adicionales y en el marco de esos acuerdos solamente queda por recibir lo correspondiente a la vigencia presupuestal del año entrante 2022. Esos son más o menos presupuestados también hoy alrededor de unos 42 mil millones de pesos que lo mismo nos servirá para amortiguar, para financiar el faltante que se genera en nuestra universidad. En la película presupuestal nuestros gastos de funcionamiento son mayores que nuestros ingresos. Entonces, los utilizaremos muy posiblemente para cubrir ese faltante generado. ¿Qué pasará después del 2023? ¿Sí? O después del 2022. Ya para el 2023 comenzará nuestro faltante a crecer. Y de alguna forma, pues hemos tenido también algunos ejercicios presupuestales en ese sentido. Hace un rato, pues me refería a cómo nuestro faltante presupuestal presupuestado en estos momentos para el diciembre 31 de este año estará alrededor de unos 5 mil millones de pesos. Pero ese faltante va creciendo para el 2023. Si no se hace nada, si no se hace nada, si no seguimos inercialmente con nuestro nivel de gastos y de ingresos ya sin recursos de la negociación, para el 2023 deberíamos tener algo así como unos 8 mil millones de pesos y para el 2024 comienza un crecimiento geométrico porque se van acumulando faltantes de manera casi que con crecimientos geométricos. Eso lo que obliga es a que hay que tomar acciones pronto y de corto plazo. Y de ahí un modelo que ha surgido en nuestra universidad y después en el marco del conjunto de las universidades públicas, ya somos 33 universidades al día de hoy, ya se incorporó la universidad indígena. En el marco de las 33 universidades públicas se ha venido socializando, los rectores de alguna forma también se han apropiado, en donde se plantea cerrar esas brechas de faltantes estructurales en un horizonte de tiempo de mal contados 10 años. Son apuestas que el sistema universitario estatal viene realizando de cara a resolver el problema de financiación que hoy nos está planteando el artículo 86 y 87 de la ley 30. Entonces, recordemos que el año entrante es un año electoral, o sea, en la práctica. ¿Qué nos queda? El segundo semestre de este 2021 y una parte del primer semestre del 2022 para aspirar a resolver esa situación que la verdad nos inquieta y nos inquieta muchísimo. Aspiramos a que el gobierno nacional decida, porque tiene que ser de iniciativa del ejecutivo, no podemos como universidad llevar un proyecto de ley al Congreso, tiene que ser de iniciativa del ejecutivo, toda vez que además se propone es una modificación al artículo 86 y 87, o en su defecto un nuevo esquema de financiamiento de la universidad pública, y eso es competencia del ejecutivo. Aspiramos a que efectivamente se realicen y se aceleren las mesas de trabajo que estamos teniendo con el Ministerio de Educación para ver si somos capaces, por Dios, de llevar esta iniciativa al Congreso para su discusión y poder resolver este problema de faltante estructural que está todavía activo. Es estructural, está activo. Los recursos adicionales recibidos en este cuatrienio nos ha ilustrado muy bien que ese es un camino correcto y indiscutiblemente se requieren recursos adicionales de parte del presupuesto nacional, y eso es lo que pretendemos y aspiramos a viabilizar. Profesor Garzón. Digamos que no se trata en la política pública solamente de asegurar el funcionamiento de las universidades en su nivel actual de desarrollo, sino que, digamos, los planes de largo plazo en relación con la educación superior plantean un reto de lograr una cobertura bruta de otro 84% en el año 84. Entonces, el modelo tiene que incluir ese reto de crecimiento que, digamos, responde muy bien a las inquietudes que han tenido los estudiantes y los jóvenes en general en esta movilización. El segundo reto es que el Ministerio de Educación nos está diciendo que el modelo tiene que servir para el sistema de educación superior en su conjunto, no solamente para las instituciones, universidades, sino para las técnicas y tecnológicas. Y ahí entonces se deriva un reto de concertación con ellos que en realidad es muy lento y nos toca acelerar ese proceso para, como decía el doctor Viña, presentar al Congreso esa iniciativa en lo posible antes de terminar julio. Y lo tercero es que, dado la movilización que generaba en torno a la gratuidad para estratos 1, 2 y 3, en la propuesta inicial que nosotros teníamos no estaba incluida la gratuidad. Entonces, el modelo lo vamos a ajustar para que una parte de las ecuaciones incluyan la gratuidad. Que, como decía el profe Viña, pues realmente es un cambio de fuente, pero políticamente sí es muy importante lograr el apoyo de los jóvenes a esta iniciativa. Muchas gracias, Laura. Bueno, profesores, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por dejarnos conocer más sobre todos esos aspectos financieros de la Universidad Nacional de Colombia. A ti, Laura, y a quienes nos acompañan en este programa, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias nuevamente a quienes estuvieron conectados con este programa. Les agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia CC por Antarctica Films Argentina